Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video en esta ocasión de lo que es New Energy, Energy, plataforma de niveles VIP, no olviden suscribirse, dar un buen like, gracias a todos por el apoyo, es muy fácil empezar acá, correo electrónico, clave, código de invitación y siguiente. Luego que estemos dentro, nos vamos a mandar en este apartado y es muy sencillo. Por acá tenemos lo que es soporte técnico, cualquier duda, cualquier cosa, directamente con soporte. Pero antes quiero invitarte a que veas el video de inicio del canal, donde están las mejores oportunidades, donde están las mejores inversiones, donde estamos ganando cientos y miles de dólares desde hace un año. Tú decides, si seguir viendo, empezar a ganar. Ok, pero si te gusta el riesgo, las aventuras, tienes esta Shopping, multilinguaje, por acá vamos a Meti y por acá vamos a recargar. Vamos a recargar por la red de VST TRC20, copiamos, ok, luego vamos a nuestro Binance, Buy, Vitron, Lini, y simplemente pisamos acá, pisamos acá, le damos retirar, le damos enviar, ok, y pegamos nuestra billetera y listo. Este es RAC20, ponemos acá el mínimo de inversión y acá tenemos diferentes niveles de VIP, donde el mínimo de inversión es de 10 dólares, ok, para que empieces a minar acá. ¿Vale? ¿Cuánto te va a generar? El 9% diario de lo que inviertas a partir de 10 dólares. Es muy sencillo, enviado acá, si va a enviar 100 dólares, me pone 100 dólares, el porcentaje es alto. Hay personas que les encanta el riesgo, entonces cada vez que quede bien, ve si lo asumo. Luego que recargue, pone acá, ve, listo. Ok, entonces una vez recarguemos por la red de TRC20, le damos recarga completa y hagamos la inversión dentro de la plataforma y nos salga nuestro balance, lo que vamos a hacer es que, bueno, depende de donde vayas invertido, porque si tú pones recarga y mandas a BASIC cuenta o a FINALSACON, puedes mandar a cualquiera de los cuentos, ok. Entonces, aquí en lo que es, bueno, aquí el soporte que ya les dije, el multilinguaje, lo tenemos por acá arriba, o cualquier duda, cualquier cosa, cualquier inquietud directamente allí, y tenemos aquí TRADE también que podemos ganar el 9% y aquí nos va a salir absolutamente todo de nuestra inversión en INVESTMENT. Acá tenemos diferentes planes, vean, dependiendo del mundo, dependiendo de la inversión por lo menos. El primero dice que es a partir de 5 por 30 dólares y te da el 9% diario, ok. El segundo te dice que es a partir de 100 dólares y te da el 10% diario. El tercero a partir de lo que es 1000 dólares y te da el 11%. El cuarto, por aquí este ENERGY, te da 11.5% a partir de 1000 dólares, ok. Tiene el WINEERGY, tiene WINEERGY, y el último plan, que es el más jugoso y el más sustancioso, 80.000 dólares mínima inversión, 35% diario, una locura, esta plataforma es SHOPPING. Bien, le damos BUY y vamos a comprar con el saldo que tenemos allí, los 10 dolaritos, que es lo que vamos a invertir, ok. No olviden suscribirse, dar un buen like, gracias a todos por el apoyo, seguimos creciendo cada día más. Listo, es 5 dólares por 30 días, vamos a invertir, son 10 dólares, ok. 10 dólares, y aquí vamos a poner nuestra contraseña. Déjenme ponerla, déjenme un segundito. ¿Qué dice la cámara? Oye, ¿qué se me hizo? Aquí podemos enviar de esta billetera. Entonces, lo que vamos a hacer es poner aquí 10 y poner la clave abajo de menú. Con la clave abajo, ponemos el monte y simplemente le damos SURF, ok. ¿Para qué? Para haber activado este plan de 10 dólares, que nos va a dar el 9% diario. Y aquí lo pueden ver, mira, si tú le das ver detalles, puedes ver que ya empieza él solo a empezar a generar lo que es el ciclo del 9% diario. Y de manera inmediata, pues, tienes el primero, ¿no? O aquí vas a TRADE, ok. Y en TRADE, pues, acá tienes el siguiente nivel. Por esto, si quieres aumentar de poder. Y por aquí tienes lo que es, bueno, ya compramos uno. ¿Dónde te va a aparecer? Te va a aparecer por aquí en algún lado, ¿no? De tu plan de inversión. Vamos a HONS. Total balance 0.9. Que fue lo que me generó, ¿no? El 9%, ¿no? 0.9. Y si queremos retirar, ¿podemos retirar 0.9 o no? No sé, creo que nos deja de retirar 0.9. Déjenme ver, por haber, un segundo. Bien, entonces simplemente le damos RETIRAR. Y el retiro sale de forma inmediata, ¿vieron? Porque te da de una vez la ganancia diaria. No olviden suscribirse, dar un buen like, o sea todo por el apoyo. Si quieren invitar a personas, simplemente tienen que venir aquí a invitar. Y como esto, yo les digo a todos ustedes, suscríbanse. Dejen un buen like. Gracias a todos por el apoyo. Vean el video de inicio del canal, donde están las mejores inversiones. Donde están inversiones que estamos ganando cientos y miles de dólares desde hace un año. Así que aprovechemos cada oportunidad. Y bueno, si te gusta el riesgo, te gustan las aventuras, te gusta la adrenalina. Tienes a Tronmini, plataforma de inversión de niveles que salió el día de hoy. Que paga de inmediato, que la inversión es corta, que te puede ganar un poco. Que si dura más de 4 o 5 días, vamos a estar en ganancias. Realmente recuperamos bastante rápido y obtenemos beneficios por el tiempo. Así que ahí les dejo mi enlace en la descripción. Para que simplemente te registres y si vas a invertir. Bueno, cada uno conoce sus propios riesgos. No olviden suscribirse, no me voy a like. Si yo voy aquí, voy a final récords. Voy a visualizar cuenta, cuenta, final racón. Que final deducción, comisiones aquí, 0.9. Y listo, aquí puedo ver que ya me llegó 0.9 en proceso. Pagando, funcionando, diversificando y cada día buscando una nueva oportunidad. Lo que es Minim. Vamos a ver acá. Vamos para atrás. Y podemos visualizar el spot que ya nos llegó nuestro retiro. De forma exitosa, ok. Y ahí está, mira, 0.9. Pagando, funcionando, diversificando y cada día buscando una nueva oportunidad. Suscríbete, deja un buen like. Gracias a todos por el apoyo.